La construcción de nuestro hospital de segundo nivel, que hace más de un año ya está paralizado, teniendo aprobado todo el proyecto. Aquí está perjudicando Alberto Pérez con Irineo Bejarano, que ellos se creen ser supuestos dirigentes, pero no lo son, simplemente están perjudicando. Uno. Otro punto que tenemos es que reclamar al señor alcalde que nos escuche. Queremos tener nuestros documentos, queremos pagar nuestros impuestos. Y eso está frenando también Alberto Pérez con el supuesto distrito mal llamado, este Irineo Bejarano, que no es nada. Nosotros no hemos venido en condición de política, hemos venido en condición de pedir nuestras necesidades, nada que ver con la política de Alberto Pérez.